Categoria infantil, apunto, 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 apunto Chocho Lima, El Lagrito, El Paz, La Márbara ¡Sí, Jacob! ¡Sí! ¡Fueron, pero ni cuánto metanol tiene el motor del Super Jacob! Me dicen que es mecánica Mecánica, Eddie Motosierra ¡El Lagrito por dentro! ¡Centro! ¡Balbarón! El piloto de la Quina Racing Agra por Matías se pone en la punta de una vez Seguido Super Jacob En tercero, Huáscar López, El Paz ¿Quién? 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 Esta es La Márbara, Chocho Lima en último Esto no se va a matar y no termina Sale de cambio a cambio allá ¿Quién? ¿Quién? El Lagrito mirando para atrás Super Jacob en segundo, en tercero Huáscar López, El Paz La Márbara, La Márbara, en cuarto Chocho Lima en quinto Primera vuelta, esto no se va a matar que no termina ¡Ay, Gregoría! ¡Por dentro! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién todavía? Salen a la recta principal El Lagrito mirando le dice ¡Eje! ¡Pero el motor de Yeco tiene más metanol! ¡Señores! Por dentro ¿Quién? ¿Quién? El Lagrito se tira por dentro Yeco al muro Vamos a ver quién sale adelante ¿Quién? 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 ¡Eje! Super Jacob ¡Qué corte le hace ahora! El Lagrito mientras Huáscar López continúa en tercero En cuarto Estalia La Márbara de Navarrete En quinto Chocho Lima Ya ya Categoría infantil Que la primera La primera Así Si se cae Pero todavía Amplio Jayco Abreo De la cuna salada Pecánica Eddie Moto Sierra Bueno Muéve La Lito Se le pegó La Lito De nuevo Se le pegó La Lito De nuevo A la motos ¿Quién? Vamos a ver Vamos a ver Todavía Jayco Abreo Mantiene en la punta se plancha el agrito sacarle dos al motor Juan Carlos López tercero la Mámara en cuarto, en quinto, Chocho Lima vamos a ver la blanca, bandera blanca fue falta una la blanca viene ahora ok, Dona Villa se mantiene de Laguna Salada, Cheico Abreu ampliando ampliando, ampliando, mecánica de moto cierra, mecánica Rafael Agro segundo, en tercero Guacán López, Deltín López, de Dajamón y el de Navarrete, Estalia la Mámara en cuarto, se le pega peligrosamente a Guacán López todavía, todavía, todavía se pega la Mámara de Guacán López, vamos a ver, vamos a ver que lucha por la tercera posición Bálvaro, señor le pasó le pasó ahora tiene que poner el espejo, que está mirando mucho para atrás mientras Cheico Abreu pasa a la bandera blanca el de Laguna Salada da la bandera blanca, en segundo el de Mao el de Cercatillo y mira que guerra aquí entre la Málmara y Huacán López pero el de la Málmara tiene más metanol que el del Pá viene allá quien, 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 quien el lagrito parece que tiene problema está brincando el aparato pero Cheico Abreu trajo un misil hoy mecánica de Edimoto cierra gente de muchos números en el asfalto gente que se dieron buena piña con el maestro Guacán a cobrar de una vez ok a cobrar de una vez dice dirección de carrera tiene un espacio por el camino van a cobrar a cobrar de una vez el Miche y que nos rodean a la joya anoche de una vez viene a recibir los cuadros pasa a planchao Cheico Abreu en segunda posición el Rafael Matías el Agrito y el tercero el de la Barreza se estalla en la Mármara mientras el cuarto Huácar López la película y en quinto viene allá lejanamente el Chocho Lima el de la casa el de Santiago Rodríguez así que una vez a cobrar de una vez